en decir amén. Escuchen lo que dice la palabra del Señor, leemos a la letra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Os ruego, os ruego. Es una súplica. Pablo está suplicándole a los cristianos en Roma. Pablo, usted sabe que hay gente que hay que literalmente suplicarle. Pablo le está suplicando. Cuando Pablo dice, os ruego, Pablo está diciendo, os suplico, suplico, suplico por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí hay una incongruencia, hay una incongruencia en el versículo 1, porque si es sacrificio, no puede estar vivo. Se le llama sacrificio porque está muerto. Si está vivo, no se le puede llamar. O sea, cuando usted y yo hablamos del sacrificio de Cristo, ¿de qué estamos hablando? ¿De la vida de Cristo? No, de la muerte de Cristo. O sea, entonces aquí hay una incongruencia. Vamos a cambiar el micrófono. Sí, gracias. A ver, me lo he dicho antes. Entonces, aquí hay una incongruencia. Porque Pablo está diciendo, o sea, cuando tú miras el término sacrificio, yo vine a predicar, dicho sea de paso, yo espero que... A eso fue que me invitaron, yo no... O sea, yo no soy cantante como Raymond y Sacha, yo no toco ningún instrumento. A mí me invitaron aquí a predicar. Y créanme, créanme, yo no soy de estos predicadores que dicen que el culto está tan, tan, tan bueno que no se pudo predicar. Yo no creo en eso, yo no soy de eso. Yo creo que el culto estuvo tan y tan bueno porque se predicó. ¿Ves? No porque no se pudo predicar. Pero espéreme, espéreme, quédese, quédese. Espéreme, porque tengo que explicar esto porque es que me dio un poquito de trabajo comprender lo que Pablo estaba queriendo decir. Porque Pablo dice, Pablo dice, presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero es que, ¿acaso Pablo se le olvidó que si es un sacrificio ya no está vivo? Porque para hacer sacrificio tiene que estar muerto. Si está vivo no es sacrificio. Y si es sacrificio tiene que estar muerto. Entonces, ¿qué le pasó a Pablo? Se le equivocó, o Pablo se equivocó, o el original se equivocó, o el griego se equivocó, O la reina Valera se equivocó, o la nueva versión internacional se equivocó, o la Biblia Dios habla. Hoy se equivocó. Hay que resolver este dilema antes de empezar el sermón, hay que resolver este dilema. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué estaba pasando por la mente del apóstol Pablo? Sencillo, Pablo está haciendo alusión al Antiguo Testamento. Y Pablo está diciendo en el Antiguo Testamento, Dios quería sacrificios muertos. El animal tenía que morir, el cordero tenía que morir. Pero Pablo dice, ahora estamos en el nuevo pacto en Cristo. Entonces, ya en el nuevo pacto Dios no está pidiendo sacrificios muertos. Ahora Dios quiere un sacrificio vivo. Pero, ¿y cómo se logra eso? Lo vamos a descubrir en unos minutos. Alguien diga conmigo, sacrificio vivo. Háblanos por favor y enséñanos tu palabra. Dirígenos, instruyennos, corrígenos, levántanos, motívanos. Desafíanos a ser mejores creyentes, mejores discípulos, mejores servidores de Cristo. Ayúdanos, Señor. Que seamos cristianos, que vivamos como cristianos. Que seamos discípulos. Que podamos reflejar la imagen de nuestro Maestro. Gracias por Radio Faro de Santidad, Señor. Y por todo lo que tú estás haciendo a través de este ministerio. Pido que bendigas este ministerio, Señor. Y que una vez más, tú continúes, Señor, impactando vidas e impactando corazones. A través de este ministerio, Señor. Bendice, Señor, su presidente. Bendice la Junta de Faro de Santidad. Bendice a todos los programadores, Señor. Y te pedimos que este aniversario solamente sea el comienzo de todas las cosas grandes que tú seguirás haciendo a través de esta emisora. Ahora pido que actives el corazón de este pueblo. Que actives cada conciencia. Que prepares el terreno del corazón. Que lo pongas receptivo a la semilla de tu palabra que ha de ser sembrada. Que germinará y que yo estoy seguro que producirá fruto a la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Que esta noche descubramos. Y a la misma vez, Señor, podamos actuar. Y tomar acción, Dios mío. En presentarnos delante de ti. Como sacrificio vivo. Te amamos, Señor. Y te bendecimos por Cristo Jesús. Alguien diga gracias. Puede tomar su lugar, mi querido hermano. Se puede sentar. Sacrificio vivo es el título de mi sermón. Sacrificio vivo. Présteme atención porque voy a tratar de ir bien ligerito. Porque sé que el tiempo ha avanzado. Y no quiero cansarlo a usted mucho. Amén. Pero quiero que me preste atención por unos minutos. Quiero compartir contigo la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Sacrificio vivo. Sacrificio vivo. El autor, el autor T. W. Engstrom. Escribió en su libro Integridad. Escribió en su libro Integridad. Acerca de lo que era prioridad en la vida de él como escritor. Las cosas que para él eran importantes. La vida se trata de prioridades. ¿Sí o no? La vida se compone de prioridades. Usted como ser humano a medida que va avanzando en edad. Y va atravesando todas las etapas de la vida y del crecimiento. Usted comienza a descubrir lo que son prioridades. Y comienza a identificar. De acuerdo a la etapa de la vida en la que usted se encuentre. Usted comienza a identificar cuáles son sus prioridades. Y claro está. Estoy muy seguro que lo que para usted era prioridad cuando usted tenía 15 años de edad. No es lo mismo que es prioridad ahora que usted tiene 50. ¿Es cierto o no? Y a medida que las etapas de la vida van corriendo. Usted va identificando prioridades. 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 Entonces el doctor Enstrom dice que a su entender las prioridades en la vida son los que determinan la dirección de la vida. Y a la misma vez el conocer las prioridades en la vida son las que te conducen al destino final donde tú quieras llegar en la vida. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahí? Ahora, cuando miro la lista de prioridades del doctor Enstrom, descubro que en su libro Integridad le dio prioridad a algo que la mayoría de la gente en el siglo XXI ya no le dan prioridad. Déjeme explicarle a lo que me refiero. El autor Ted Enstrom dice lo siguiente. Cuando se pierde el dinero, no se ha perdido nada. Para mucha gente el dinero es prioridad. Pero mire el orden de prioridad de Ted Enstrom. Dice, cuando se pierde el dinero, no se ha perdido nada. Cuando se pierde la salud, no se ha perdido nada. Para mucha gente la salud es prioridad. Especialmente ya después de los 25 que la vida empiece a ser así. ¿Es cierto o no? Entonces ya usted empieza a preocuparse un poquito más por su salud. Sin embargo, el autor dice, si se pierde la salud, no se ha perdido nada. No es que la salud no sea importante. Lo importante es que él está haciendo un contraste y está queriendo que sus lectores vean lo que para él es primordial. Escuche esto. Hermano, le voy a anticipar. Déjeme hacer un paréntesis. Le voy a anticipar. Estos primeros, este es un, déjeme, 10, 12 minutos. Estos primeros 10 a 12 minutos del sermón van a ser un poquito tediosos o tal vez aburridos. Así que si usted está demasiado cansado o tuvo un día demasiado largo y quiere aprovechar y agarrarse un sueñito, hágalo que yo no me voy a ofender. Hágalo que yo no me voy a ofender. Mire, le anticipo, le anticipo que, le anticipo que en los 28 años que llevo predicando el evangelio, se me han dormido dos o tres, pero nunca se me ha muerto nadie. ¿Ve? Entonces siento, y digo esto con humildad, pero siento que todavía le llevo ventaja al apóstol Pablo, porque al apóstol Pablo no solo se le durmió, se le murió también. A mí se me han dormido, pero no se me ha muerto nadie todavía. Pero le pido, le pido, le pido que sea paciente conmigo, sea paciente conmigo. Estos primeros 10 a 12 minutos, sea paciente conmigo que le prometo que ya en breve voy a llegar a la parte que a usted le gusta. Se lo prometo, se lo prometo, se lo prometo. Pero necesito crear esta plataforma para poder comunicar de manera efectiva la enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón para el pueblo. Amén, que está aquí presente y que nos está escuchando a través de Radio Faro de Santidad. Escuche bien, entonces el autor de Enström dice, cierro el paréntesis, el autor de Enström dice, cuando se pierde dinero no se ha perdido nada, cuando se pierde la salud no se ha perdido nada, pero cuando se pierde el carácter. Cuando se pierde el carácter se ha perdido todo. Entonces descubro que Ted Enström no es que está diciendo que la salud o que el dinero no son necesarios o no son importantes, porque usted podrá decir, no, que el dinero aquí, que el dinero allá, pero usted no va a la gasolinera y le dice al dueño de la gasolinera, lléname el tanque en el nombre de Jesús. Usted tiene que tener, ¿qué? Dinero. Usted no va al supermercado a hacer compras y le dice a la cajera que el Señor te lo pague. Así no funciona. Entonces, claro, lo que pasa es que en el siglo XXI pues todo se ha sacado de proporción y el dinero se ha convertido en el centro, en muchos círculos cristianos y evangélicos. Entonces, el dinero ha sustituido a Dios y ya, bueno, ya usted sabe de este rollo, yo no tengo que explicar eso, ya usted sabe bastante de eso y lo escucha por faro de santidad todo el tiempo. A lo que vengo yo, a lo que vengo yo, a lo que vengo yo, a lo que vengo yo. El autor dice, el dinero es importante, la salud es importante, pero más que todo eso, el carácter de un cristiano es lo más importante. El carácter de un cristiano es lo más importante. El carácter de un cristiano es lo más importante en la vida de un cristiano porque el carácter es lo que nos hace ser auténticos. No solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Miren, la sociedad está cansada de cristianos que no viven como cristianos. La gente, el inconverso, está cansado de cristianos que no viven como cristianos. Escuche esto. Y no, 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 no son piedras, no son piedras, no, 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 no. Escuche, escuche, escuche. El carácter en la vida del cristiano es lo más importante, pero es lo menos que se le da atención dentro de los círculos pentecostales. Y no me mire así todo como que le debo dinero. Yo soy pentecostal, yo soy pentecostal, mira, de la, de la, hasta lo, pentecostal. Pero el pueblo pentecostal necesita comenzar a reorganizar sus prioridades. Y yo hablo de los pentecostales porque yo soy pentecostal. Si fuera bautista no podría hablar de los pentecostales, pero como soy pentecostal, pues hablo de los pentecostales. ¿Ven? O sea, necesitamos reorganizar nuestras prioridades porque la verdad del caso es que el carácter en la vida de un cristiano es lo que nos hace ser auténticos en nuestro servicio a Dios y en la manera en que nos conducimos delante de los hombres. Esto no son inventos de Roberto Lugo. No, 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 no. Como dicen en Guatemala, nada que ver, nada que ver. Jesús habló de esto antes de que yo lo descubriera. Jesús habló de esto antes de que yo lo enseñara. La hermenéutica bíblica dice que para usted probar un punto como cierto tiene que estar apoyado por mínimo tres versículos bíblicos. Yo le voy a dar más de tres esta noche para que usted quede completamente convencido. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz. Mira esto. Así alumbre vuestra luz delante de los cristianos, delante de los pentecostales, delante de los concilios, delante de los pastores. Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Usted no está conmigo porque yo conozco gente que habla en lengua pero en el trabajo no le sonríen a nadie. Yo conozco gente que danza en el espíritu pero llevan años enojados con sus familiares. Entonces Jesús está diciendo, mira esto, porque Pablo recibe una revelación amén similar a esta pero el autor de esto es Cristo. Pablo luego lo interpreta o lo expresa de la siguiente manera. Más vosotros sois cartas que abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo está diciendo que para mucha gente en este mundo la única Biblia que leerán será usted. A Bimael, que para mucha gente lo más cerca de Cristo que ellos verán en su vida serás tú. Y de acuerdo a lo que ellos vean en ti ellos van a desarrollar su concepto de Dios. Ahora entiendo por qué entonces Enström dice que cuando pierdes el dinero no se pierde nada pero si pierdes el carácter lo perdiste. Jesús está diciendo así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y como resultado es que tenemos que terminar los versos hermanos. ¿Ves a que nosotros los pentecostales decimos muchos versos a mitad? Y los interpretamos a medias también. No, hay que terminar el verso hay que terminar esto esto hay que terminarlo. Jesús está diciendo así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. No, Jesús no está diciendo que tú eres salvo por obra Jesús está diciendo que tú eres salvo para obra. No somos salvos por obra. Libro de los Efesios lo dice claramente porque por gracia soy salvo y esto por medio de la fe y esto no es de vosotros sino porque es don de Dios no por obra para que nadie se gloríe. Pero entonces nosotros los pentecostales pensamos que como no somos salvos por obra las obras no son importantes. ¿Alguien está conmigo? Y la verdad es que no somos salvos por obra pero somos salvos para obras porque nuestras obras testifican de que hemos sido salvos. ¿Ven? O lo que usted llamaría frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos están conmigo? ¿Me regala cinco minutitos más? Voy a seguir enseñando. Sí, voy a seguir así tranquilito, tranquilito, yo no se preocupe que es que lo que pasa es que mire a mí me hubiera gustado que usted me hubiera invitado que Faro Santilla me hubiera invitado para el tiempo que yo estaba joven y muy hermoso pero ya a estas alturas a estas alturas de mi vida lo que llegó aquí fue lo que quedó de Roberto Lugo. ¿Ves? Lo que quedó ahí está lo que quedó pero creo que todavía tengo lo que tengo creo que todavía tengo lo que tengo es que ahora me tardo un poquito más en arrancar antes arrancaba más rápido ahora pues tú ves que ya a mí más él sabe el asunto los años los años no pasan en vano los años no pasan pero permítanme permítanme enseñar esto entonces Jesús está diciendo pues Jesús está diciendo así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y como resultado glorifiquen o sea que tu vida va a producir que alguien dé gloria a Dios ¿Usted está entendiendo eso? ¿Usted está entendiendo eso? ¿Cuántos de ustedes están entendiendo? Me voy a la manita para saber que usted está ahí me voy a la manita para saber que usted Jesús dice para que vean vuestras buenas obras y como resultado de tu buenas obras en otras palabras como resultado de tu vida como resultado de la forma que tú hablas como resultado de la forma en que tú tratas a tu esposa como resultado de la forma en que tratas a tus hijos como resultado de la forma en que tratas a tus compañeros en el trabajo como resultado de eso la gente va a glorificar a Dios la gente va a darle gloria a Dios para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en el cielo ya mismo yo empiezo a predicar cuántos alaban la gloria de Dios ya mismo yo empiezo a predicar esta palabra es vida esta palabra cambia esta palabra transforma esta palabra se te mete por dentro y te hace nueva criatura nueva persona entonces cuando tú estudias y analizas lo que Jesús está diciendo Jesús lo que está diciendo es la manera en que tú vives se supone que le traiga gloria a Dios la manera en que tú te conduces se supone que le traiga gloria a Dios tú quieres saber si algo es malo o no es malo es bien sencillo esta es la guerra este es el desafío de la iglesia de que yo me convertí que es malo y que no es malo y esto es malo y esto es malo y aquello es malo esto es bien sencillo es bien sencillo si yo voy a hacer algo lo primero que tengo que preguntarme es esta decisión que yo voy a tomar o esta acción que yo voy a tomar va a provocar que la gente le dé gloria a Dios o va a provocar que la gente niegue a Dios o va a provocar que la gente no quieran saber de Dios porque el problema es que mucha gente te mira y te ve en la iglesia como tú aplaudes y tú adoras pero cuando te ven en tu casa cuando te ven como tú te desenvuelves en la sociedad la gente te mira y la gente dice si el Dios de esta es como ella yo no quiero saber de él ¿por qué razón? porque el detalle es que tu carácter es lo que va a reflejar tu carácter se va a ver reflejado ¿en quién? no en ti en Cristo porque ahora tú representas a Cristo por lo tanto mire es como es como a la hora de recomendar predicadores es como yo soy de los más pequeños y de los más jóvenes pero de los más viejos ¿tú entendiste eso? Roberto Lugo es de los más jóvenes pero de los más viejos entonces a mí me llama y me dice hermano Lugo ¿usted conoce a tu predicador? sí, lo conozco ¿usted conoce a tu predicador? sí, lo conozco hermano Lugo me recomiendo un predicador y yo le digo mira, ¿sabes cuál es el problema? que yo no me recomiendo ni a mí mismo yo tengo un problema con eso porque es que yo no a mí me dicen hermano ¿te invitamos? no, no me invites ¿pero por qué? no, no, no me invites yo no me recomiendo ni a mí mismo imagínate ni a mí mismo me recomiendo mire usted tiene que entender que como cristiano usted representa a alguien más grande que usted usted representa a Cristo entonces el detalle de esto es que todo lo que usted haga sea bueno o sea malo se va a ver reflejado ¿en quién? en la persona que usted representa si o no si usted va a algún lugar su trabajo lo envía a usted a otro país hay gente que el trabajo los tiene viajando y el trabajo te dice mira tienes que ir a una reunión allá en España y tú vas a representar la compañía entonces tú vas allá a nombre de allá tú tienes que acordarte que cada palabra que tú digas cada acción que tú tomes cada decisión que tú tomes no se va a reflejar en ti o sea la gente no van a hablar de ti ¿de quién van a hablar? de la compañía que tú representas lo mismo ocurre con el carácter del cristiano y el servicio a Dios y la conducta ante los hombres tu conducta se verá reflejada en la persona a quien tú representas entonces yo quiero que la gente sirva a Cristo y yo quiero que la gente viva para Cristo yo tengo que demostrar una vida que sirve y vive para Cristo para que cuando la gente lo vea Jesús está diciendo glorifiquen al Padre que está en el cielo mire que sencillo es esto mire que sencillo es esto ¿amén? entonces si algo escuche bien si algo se necesita en la iglesia del siglo XXI ¿sabes qué es? autenticidad no al Espíritu Santo que usted dijo que el Espíritu Santo no se necesita el Espíritu Santo ya está en la iglesia el Espíritu Santo ya está en la iglesia Jesús ya lo envió el Espíritu Santo no va a llegar ya llegó en Hechos capítulo 2 y desde que llegó no se ha ido no se ha ido sigue tocando vida sigue llenando corazones sigue haciendo hablar en nuevas lenguas sigue sanando enfermos sigue echando fuera demonios el Espíritu Santo sigue rompiendo caderas el Espíritu Santo no se ha ido el Espíritu Santo está aquí pero si algo se necesita en la iglesia pendecostal en este siglo es autenticidad autenticidad hermanos oh my God denme unos minutitos amén para explicarle esto se necesita autenticidad en otras palabras gente que sean lo que dicen ser vamos acá aleluya y si usted tiene lápiz y papel tome nota de esto que le voy a enseñar hermano porque créanme mire yo le sugiero que tome nota porque a mí me dio mucho trabajo preparar esto me dio mucho mucho trabajo y se lo estoy dando gracias a usted esta tarde algo se necesita es autenticidad necesitamos ser gente auténtica cristianos auténticos discípulos auténticos predicadores auténticos si algo se ha perdido es el carácter y la autenticidad en el cuerpo de Cristo amén y digo esto con mucho amor mi querido hermano algo auténtico el diccionario dice que algo auténtico tiene dos definiciones Webster le da dos definiciones a la palabra auténtico Webster dice número uno algo auténtico es algo que no es falso algo que no es falso algo que no es falso es como esa cartera que tiene un logo de una marca bien cara y vale como 400 dólares y para el día la madre su marido aparece con la cartera y usted dice ay Dios mío pero tú gastaste 400 pesos y tú estás como que pensando le digo o no le digo mire mejor no pregunte mejor no pregunte agarren la cartera y sigan por ahí por amor a su matrimonio mejor no pregunte mejor no pregunte por ahí dicen que es mejor tener paz que tener la razón mejor no pregunte pero usted ha visto hermano usted ha visto que cualquiera pues viene y simplemente hace una cartera y le pone un logo que se parece al logo original y te lo venden por un precio más barato vea que sí por qué razón por qué razón te lo venden por un precio más barato porque no es auténtico no es original ve y ya las dos semanas se está poniendo negro el logo se está poniendo negro y y se está cascarando la el diccionario dice que algo auténtico es algo que no es falso que no es falso y número dos el diccionario dice que algo auténtico es algo que no es copiado que no es copiado es como cuando usted va a solicitar un pasaporte o algo le piden documentos originales y usted puede sacarle una copia de su certificado de nacimiento y no te lo aceptan y usted dice pero es que este es mi certificado de nacimiento y te van a decir no eso es una copia de tu certificado de nacimiento no podemos aceptarlo porque necesitamos lo auténtico no lo que está copiado sígame sígame porque yo sígame porque a todo esto hermano a todo esto usted está pensando que yo estoy hablando de el diccionario web no, 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 no sígame 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 algo que no es falso dice el diccionario de momento cuando estaba estudiando esto de momento tuve que mirar mirar la portada del diccionario porque pensé que de momento estaba leyendo un diccionario de definiciones teológicas y no estaba leyendo un diccionario de la lengua inglesa porque cuando vi esto algo que no es falso mi mente inmediatamente corrió a lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia que está en Corintio cuando le dice a la iglesia que está en Corintio más yo conozco muchos que medran la verdad y la reina Valera utiliza esa palabra difícil medran pero las versiones más modernas utilizan un lenguaje más contemporáneo para que usted lo pueda entender de una manera más sencilla y las traducciones más modernas dicen porque yo conozco a muchos que falsifican la verdad eso es lo que Pablo está diciendo eso es lo que Pablo allí está aprendiendo algo allí está aprendiendo hermano dígame que está aprendiendo algo aunque no está aprendiendo nada para aunque aunque sea yo sentirme bien conmigo mismo Pablo dice más cuando miro lo que dice Webse Webse dice que algo auténtico es algo que no es falso y de momento voy y busco lo que dice Pablo y Pablo dice más yo conozco muchos que medran la verdad más yo conozco muchos que falsifican la verdad más yo conozco muchos que copian la verdad descubro que todo en la vida puede ser propenso a ser falsificado aún la vida cristiana o usted no está conmigo aún la vida cristiana puede ser falsificada y Dios nos está llamando a un tiempo de autenticidad dice Cristo que en aquel día llegarán los ángeles y en el día final llegarán los ángeles y mis compañeros escatólogos saben mucho de esto pastor Rafael Torres que es un un escatólogo extraordinario que dijo Cristo que los ángeles llegarán y separarán separarán el trigo si trigo es trigo y si saña es saña porque hace falta separarlo porque cuando miran las dos cosas se parecen se parecen además de que se parecen crecen juntos entonces hay que buscar hay que buscar hay que buscar hay que buscar quien es auténtico y quien es quien hay que hay que hay que hay que y en una era como esta donde hace falta tanto discernimiento en la iglesia evangélica es bien fácil falsificar una vida cristiana es muy fácil es bien fácil usted ve usted ve el matrimonio que viene todo el camino peleando en el carro y la mujer diciendo al marido y yo no sé por qué me casé contigo yo le hubiera hecho caso a mami mami me lo dijo y yo no le quise hacer caso y de momento están llegando al estacionamiento de la iglesia y le dicen ya cállate que vamos a entrar a la iglesia agárame la mano que me agarren la mano para que el pastor nos vea entrando agarrado de la mano que me agarren separando lo que es original lo que es auténtico y lo que es falso separándolo separándolo aleluya y me agarren la mano que no te quede me agarren la mano para que el pastor nos vea entrando agarrado de la mano y por allá yo muerto a mi hermano Dios le bendiga y el pastor dice que matrimonio es tremendo yo tengo en mi iglesia ¿te das cuenta? todo en la vida se puede que hasta la verdad Pablo dice que hasta la verdad se puede falsificar mira esto esto es profundo hermano yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy enseñando esto es un asunto de vida o muerte el dinero se puede falsificar los documentos se pueden falsificar las licencias de conducir se pueden falsificar los pasaportes se pueden falsificar vivimos en un mundo donde todo se puede todo todo y Pablo dice ¿sabes qué? te tengo noticias hasta la verdad la van a falsificar this is something else man this is this is no joke this is some serious stuff I'm talking about this is no joke ¿eh? ¿o de qué otra manera usted explica lo que dijo Jesús que en aquel día muchos dirán al Padre en tu nombre eché fuera demonio en tu nombre salé enfermo en tu nombre pero el Padre le dirá apartado de mí hacedor de maldad yo no sé quién tú eres y vendrán los ángeles y separarán el templo de la oh my God me regalo unos minutitos más lo dejo hasta aquí si usted quiere yo lo dejo hasta aquí el hermano el gerente de Faro Santidad me dijo que me va a invitar para aniversario número 22 para el 22 me va a volver me dijo Robertito te voy a traer para el 22 si usted quiere yo dejo esto para el aniversario número 22 no escucha esto escucha esto escucha esto escucha esto escucha esto algo auténtico es algo que no es falso es algo que no es copiado pero yo no me quise quedar ahí entonces le pregunté a Webster dime los sinónimos dame sinónimo de lo que es algo auténtico porque usted y yo tenemos que vivir vivir una vida cristiana auténtica escucha esto entonces Webster dice que palabras similares palabras similares auténticos son estas son estas dice él que algo auténtico es algo verdadero algo seguro algo genuino algo real algo legítimo algo acreditado y algo fidedigno entonces hubo dos palabras allí que resaltaron en mi estudio Madera escucha bien Madera que te estoy regalando un poquito de como es que yo estudio y hago mis bosquejos entonces entonces ahí resaltaron dos palabras en mi estudio dos palabras verdadero y acreditado verdadero y acreditado verdadero y acreditado porque yo sé que hay muchos que medran en la verdad verdadero acreditado y esta palabra resaltó en mi estudio y yo dije acreditado acreditado que quiere decir esto acreditado que significa y que tiene que ver esto con la vida cristiana porque de nada vale que yo te doy información si no te doy aplicación pierdo el tiempo como predicador ¿me está entendiendo o no? o sea yo mismo te doy la información y a la misma vez te doy la aplicación usted ve todo el trabajo lo estoy haciendo yo usted está ahí sentado nada más se da cuenta para los que dicen que los predicadores no trabajan ando en la web yo te estoy dando te estoy dando la información y te estoy dando la aplicación y usted se pregunta hermano ¿qué tienen que ver todos estos sinónimos y todas estas definiciones con la vida cristiana tienen que ver todo hermanos míos por favor dígame que usted no está pensando a estas alturas del sermón llevo 32 minutos aquí arriba dígame que a estas alturas del sermón usted no está pensando que yo le estoy dando un discurso del diccionario Webster porque frustraría mucho mi esfuerzo como predicador yo llevo 28 años predicando sería muy triste que yo salga de aquí diciendo que salga aquí de aquí la noticia de que Faro de Santidad frustró al predicador Roberto Lugo eso luciría bien mal en el resumen de Faro de Santidad por favor no frustre mi esfuerzo como predicador usted se está preguntando hermano que bonito que bueno habla que bonito que bonito habla que tiene que ver todo esto con la vida cristiana tiene que ver todo con la vida cristiana porque la palabra escucha bien la palabra acreditado significa algo que tiene un sello que muestra su autenticidad agárrate mirandita agárrate mirandita agárrate agárrate que aquí vengo y que tiene que ver todo esto en aplicación espiritual sencillo algo acreditado es algo que tiene un sello y ese sello es la marca de su autenticidad o sea tú quieres saber si algo es original que tú buscas hermano ¿qué estás haciendo? tranquilo dame un momentito que estoy buscando estoy buscando me dijeron que esto es original y no es que yo sea incrédulo pero necesito evidencia y la evidencia está en el sello aquí está el sello ¿qué tiene que ver todo esto con la Biblia? bueno Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19 pero el fundamento de Dios está firme teniendo este teniendo este teniendo este toca a dos personas y dile tengo un sello tengo el sello tengo el sello tengo el sello toca a dos personas y dígale tengo el sello tengo un sello tengo un sello tengo un sello Satanás no respeta Lo mucho que tú grites Satanás no respeta El mucho ruido que tú hagas Claro, Satanás Tiene que retroceder Cuando ve el sello Cuando ve el sello Levanta la mano y suéltate Que aquí está la gloria de Dios Levanta la mano y sacúdate Que aquí está la gloria de Dios Tiene que retroceder Cuando ve El sello El sello El sello El sello Los demonios le dijeron A aquellos jóvenes A Jesús conocemos Y sabemos quién es Pablo Pero ustedes no tienen sello A ustedes no le veo sello Levanta tu mano Si tú has sido sellado Levanta tu mano Todo el que ha sido sellado Alguien que grite sello El fundamento De Dios Está Firme Porque usted Como que yo me estoy inventando esto Eso está ahí Yo no te estoy hablando Rara que no esté allí El fundamento De Dios De Dios De Dios está firme Teniendo Este Sello Sello Estoy Estoy luchando Estoy batallando Pero el diablo No podrá destruirme Me ha golpeado Me ha tirado al suelo Me ha calumniado Me ha calumniado Pero no me puede destruir Porque tengo un sello Porque tengo un sello Déjame ver los que tienen un sello Déjame verlo Porque tengo un sello Porque tengo un sello He sido sellado No es la única ocasión En la que Pablo utiliza El término sello Pablo dice Y no contristéis Mira Para los que decidieron Agarrarse una siesta Despiérdate Que ya esto arrancó You better get up You better wake up You better wake up You better wake up My God My Lord Oh Gloria, Gloria, Gloria Oh, Gloria Porque Oh, usted estaba pensando Ay, Dios mío Cuando usted me vio ahí Yo empecé a predicar Y empecé con la introducción Y empecé a hablar de Webster Y empecé a hablar de Sinónimo Y empecé a hablar de Ted W. Enzo Usted dijo Ay, aquí no vamos a dormir Ay, Dios mío Otro predicado más Este muchachito no tiene fuego Este muchachito no se le mueve nada No, no, no Lo que pasa es que a mí Lo que me mueve Es el poder de la palabra de Dios No, a mí lo que me estremece Es la palabra de Dios Lo que me da vida Es la palabra de Dios No me mueven los gritos Y yo también grito No me mueven los espectáculos No, lo que me mueve Es la palabra de Dios La palabra de Dios Eso es lo que me estremece Eso es lo que me cambia Eso es lo que me quebranta Eso es lo que me rompe Y me vuelve a formar La palabra de Dios Y Pablo No es la primera vez Que Pablo utiliza El término sello En Segunda Timoteo Pablo dice Y no contristeis Al Espíritu Santo Con el cual fuisteis El término sello Lo dejo hasta aquí O me da unos minutitos más Lo dejo hasta aquí O me da unos minutitos más Me hubiera gustado Si fuera más temprano Si fuera más temprano Yo le predicaba Hoy se va a tener que conformar Con este pensamiento Que esto no es un sermón Esto es un pensamiento La próxima vez Les predico ¿Está bien? Oiga esto Siento el poder de la palabra Siento el poder del Espíritu Santo Aleluya Aleluya ¿Conoce el Señor? Atrasa Enfermedad Atrasa Cáncer Atrasa Demonios Atrasa Atrasa Ataduras Atrasa Retrocedan Retrocedan Porque por ahí viene uno Que tiene un sello Por ahí viene uno ¿Dónde están los que tienen el sello? ¿Dónde están? Por ahí viene uno Que tiene el sello ¿Conoce el Señor? A los que son Por eso Por eso yo no me preocupo mucho De que me conozcan en Instagram Por eso es que yo no me preocupo mucho De que me conozcan en Facebook Por eso es que yo no me preocupo mucho En salir en una revista O en un periódico Yo no me preocupo mucho de eso ¿Sabe por qué? Porque donde yo Quiero ser conocido ¿Qué importa si usted nunca había escuchado De Roberto Lugo? Eso a mí no me hace mella Lo que te quiero decir es Que en el cielo Saben quién yo soy En el cielo Conocen mi nombre En el cielo Conocen tu nombre En el cielo Conocen tu nombre Conocen al Señor A los que son Suros Dios conoce tu nombre Dios conoce tu nombre Toca al que está al lado de tú Y dile Dios conoce tu nombre Toca al que está al lado de tú Y dile Dios conoce tu nombre Dios conoce tu nombre Dios conoce tu nombre Y si con Dios Conocen tu nombre Olvídate que la prensa No conozca tu nombre Olvídate que en el capitolo No conozca tu nombre No importa Jesús dijo, tú quieres saber lo que realmente es importante, lo importante no es que los demonios se sujeten en mi nombre, lo importante no es que los enfermos se sanen, lo importante es que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Dios, sello, 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 sello y no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuisteis, 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 vamos a seguir por la radio toda la noche, o tú lo vas a cortar, no, vale, vale, porque hay gente en la casa que se está gozando ahora mismo, hay gente en la casa que están diciendo, y por qué yo no fui para allá, Dios mío, mira lo que me estoy, y no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Dios mío, déjame decirle algo, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero déjame decirte algo, Satanás está bien preocupado con lo que va a pasar en tu casa después de esta noche, Satanás está bien preocupado con lo que va a pasar en tu familia después de esta noche, Satanás está bien preocupado con lo que va a pasar en tu pastorado, en tu ministerio, en tu programa radial después de esta noche, porque cuando, my God, cuando tú salgas de aquí, tú vas a llegar a tu casa, y tú vas a abrir la puerta de tu casa, y tú vas a estar diciendo, sello, 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 y cuando tu familia te pregunte, ¿y a ti qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Perdiste la cabeza? Le diré, no me volví loco, es que estoy proclamando, que después de hoy, esta familia está sellada, este hogar está sellado, este matrimonio está sellado, estos hijos, levanta la mano si tú lo quieres conmigo, levanta la mano, la gloria de Dios ha llenado esta casa, la gloria de Dios, aquí que grite, sello, mi casa ha sido sellada, mi matrimonio ha sido, mis hijos han sido, mírame, 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 porque aquí hay, aquí hay, aquí hay matrimonios que tienen hijos descarriados, aquí hay matrimonios que tienen hijos descarriados, hijos que están rebeldes, hijos que no quieren saber de Dios, y tu corazón se te rompe, cada vez que los ves más perdidos, y cada vez que los ves más hundidos, se te rompe el corazón, pero hoy te digo, descansa, cobra ánimo, sécate las lágrimas, porque tus hijos están sellados, tu familia está sellada, ¿cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo esta noche? ¿クiño? ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo? ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! Let me wrap this up. We gotta go home. My God. Quien dice ser. Es el sello lo que testifica. Are you with me? Están conmigo? Están conmigo? Es el sello lo que identifica. My God. El sello dice que tú has sido acreditado. Escucha esto. My God. Escucha esto. My God. Esto no son inventos de Roberto Lugo. No, no, nada que ver. Lucas dice, Lucas habla de dos mujeres que su sello las acreditó. Y la primera mujer de la que habla era una mujer. Qué coincidencia, si cabe la palabra coincidencia dentro del marco correcto de lo que estoy enseñando. Qué coincidencia que el sello le llegó a una mujer que estaba desacreditada. Desacreditada. O que usted cree que porque la Biblia omite ciertos detalles. No quiere decir que no pasaron. Si la Biblia te fuera a dar todos los detalles, imagínese. Estaríamos cargando nosotros un libro así. Escucha esto. María no había conocido varón. Y de momento queda embarazada. Y María le dice a sus padres. Yo no caí en fornicación. El Espíritu Santo obró en mí para que yo concibiera. Si la familia de María hubiera sido puertorriqueño. ¿Qué tú crees que le hubieran dicho? Sí, claro. A otro con ese hueso. ¿Verdad? Dígame si es cierto o no. Gracias a Dios que los personajes de la Biblia no eran puertorriqueños. O usted todavía no había descubierto que la Biblia no fue escrita por el puertorriqueño. Usted no lo sabía. Santo Dios. Tranquilo que yo también me desilusioné. El día que me enteré de dos cosas. La Biblia no fue escrita por puertorriqueños y tampoco fue escrita en Puerto Rico. Entonces para usted hacer una interpretación correcta de la Biblia. Usted tiene que analizar el contexto cultural en el que la Biblia fue escrita. Deje de estar inventándose cosas, hermano. Sea responsable a la hora de interpretar la Biblia. Tenga fuego, tenga poder, hable mucha lengua, pero sepa interpretar bien la Biblia. No le ande predicando a la gente cosas con teología irrequivocada. O sea, a la hora de interpretar la Biblia tienes que considerar muchos factores. Y uno de los factores es el contexto cultural histórico en que la Biblia fue escrita. María estaba desacreditada. Una señorita embarazada sin marido. ¿Y sabes qué decidió hacer María? María decidió irse a la casa de su prima Elizabeth en lo que las aguas se... Mira, tan desacreditada estaba que José la dejó. La dejó en secreto, pero la dejó como quiera. ¿Tú crees que eso no le rompió el corazón a María? Que ni a un José le creyó. José, yo no te he sido infiel. José, el Espíritu Santo. José le dijo, mira María. Mira María, sigue por ahí que más adelante vive gente. No, hermano. María estaba desacreditada ante los hombres. Pero cuando llega a la casa de Elizabeth. Y dice, Elizabeth llamó. La Biblia dice, llamó. Elizabeth soy yo, tu prima María. El sello que estaba en Elizabeth hizo. Y el sello de María. La Biblia dice que el niño en el viento de María saltó. Y el niño en el viento de Elizabeth saltó. Y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Quién es el que te da acreditación? El Espíritu Santo. Oh, my God. Usted no está conmigo. Hasta la masaya. Pero yo quiero decirte, no te preocupes tanto porque los hombres te den su endoso. No te preocupes tanto porque la gente te den su sello. Lo importante es que el Espíritu Santo te haya dado el sello. El sello de María. Acreditó lo que había en ella. Entonces aplauden a la gloria de Jesús. Escucha esto. Necesito entrar a la fase final de mi sermón. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello. ¿Te diste cuenta que lo del sello yo no me lo inventé? Yo no me lo saqué de aquí debajo. Cuando se acabe este sermón, usted se va a olvidar de Roberto Lugo por el resto de su vida. Y no hay problema. Pero la próxima vez que vayas al correo y le digas al que está en el correo. Véndeme un... La próxima vez que vayas a echar una carta y llegas al correo y digas... ¿Qué necesitas? ¿Un sobre? No, no, no necesito sobre. Lo que necesito es un... Te vas a acordar de lo que Dios te dijo hoy. Te lo garantizo. Que de Roberto Lugo te vas a olvidar así de rápido. Pero de la palabra que Dios te dio hoy. De eso te vas a acordar. Porque ese sello es lo que te da autenticidad. Ese sello es el que testifica de quién tú eres. Ese sello es el que dice que tú eres un cristiano auténtico. Un servidor de Cristo auténtico. Por favor, no confundas perfección con autenticidad. Porque ese ha sido el problema de los pentecostales por muchos años. Santidad no es perfección. Autenticidad no es perfección. Tú te vas a equivocar. News flash. Te tengo noticias. Por más lenguas que hables, vas a equivocarte. Vas a decir cosas que no debiste haber dicho. Vas a tomar decisiones que después te darás cuenta que no fueran las correctas. Eso no se llama ser un pecador. Eso se llama ser humano. We're gonna make mistakes. O sea, ser auténtico no significa ser perfecto. Ser auténtico significa que... Oh my God. Mira, mira. Yo por mucho tiempo... Por mucho tiempo te lo tengo que confesar. Por mucho tiempo yo luché con esta situación de Saúl y David. Y yo dije, Señor, tú fuiste injusto. Porque tú no perdonaste a Saúl, pero perdonaste a David. Y por mucho tiempo yo luché con esto. Te lo digo. Por mucho tiempo luché con esto. Ay, tal vez no lo debía haber dicho porque estamos por la radio. Se me olvidó que... Bueno, ya lo escucharon la gente. Ya ni para qué. Ya... Pero por mucho tiempo yo luché con esto, Señor. Será que tú fuiste injusto. Porque a Saúl no lo perdonaste. Lo desechaste. Pero a David lo perdonaste. Y los dos fallaron. Los dos se equivocaron. Los dos cometieron un error. Que era que amaban más a David que a Saúl. Y el Espíritu Santo me enseñó. Lo que Pablo dijo en el Nuevo Testamento. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene preferencia. Dios no tiene predilectos. Todo el que busca a Dios, encuentra a Dios. Todo el que clama, Dios lo oye. Todo el que toca, Dios le abre. Todo el que pide, Dios le da. Dios no tiene hijos favoritos. Dios no hace excepción de personas. No hace diez. Pero entonces, ¿cómo resuelvo el dilema? Raymond, Raymond. Dígame, dime, ¿cómo lo resuelvo? Raymond me está diciendo, resuélvelo tú, que tú eres el predicador. Yo soy el cantante, tú eres el predicador de este cuerpo. Está bien, está bien. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo lo resuelvo? Mira. Tú te acuerdas cuando Saúl es confrontado Y te acuerdas cuando David es confrontado Los dos se equivocaron Los dos fallaron Los dos fallaron Los dos fueron ¿qué? Confrontados Pero los dos no respondieron De la misma manera Porque el problema de Saúl Era que a Saúl le gustaba el sello de los hombres Pablo dijo Si yo quisiera agradar a los hombres No puedo ser siervo de Cristo Entonces Dios te dice Decídete porque no puedes cargar dos sellos Saúl le gustaba demasiado Los aplausos del pueblo Saúl le gustaba demasiado La aprobación del pueblo Y cuando Saúl es confrontado Saúl dice yo no pequé delante de Jehová Al contrario Yo guardé lo mejor Para sacrificárselo a Jehová Y después le dijo a Samuel Yo le hice mal ¿verdad que sí? Pero mira Mira la diferencia Entre lo que es ser auténtico Saúl no estaba siendo auténtico Saúl le dice a Samuel Pero Samuel mira Yo sé que yo fallé Yo me equivoqué Yo hice lo malo Delante de Jehová Pero mira Sal conmigo ¿para qué? Para que el pueblo me honre Y si hay algo que Dios no tolera Mira hay muchas cosas que Dios las tolera Por su misericordia Pero si hay algo que Dios no tolera Es que tú aparentes ser alguien que tú no eres Eso Dios no lo tolera Dios no tolera Que tú quieras aparentar ser alguien que tú no eres Dios ama Dios ama la autenticidad Porque autenticidad equivale a integridad Dios ama la autenticidad Entonces aquí está el detalle El detalle es santo Dios El detalle es que Ahora Dios Confronta a Saúl Y primero Saúl no acepta Que ha pecado Y después que acepta que ha pecado Quiere que Samuel vaya con él frente al pueblo Para que el pueblo crea Que no ha hecho nada malo Cuando el profeta confronta a David La respuesta de David fue Verdaderamente Yo he pecado delante de Jehová Ser autentico Ser autentico no es ser perfecto Tú te vas a equivocar Ser autentico es precisamente Que cuando te equivoques Puedas aceptar Que te equivocaste Puedas pedir perdón Y Dios que grande misericordia Te restaura Vamos aquí Vamos aquí Es necesario Que antes de que yo termine mi sermón esta noche Usted comprenda Que ser autentico Ser autentico es vivir Una verdadera espiritualidad Ser autentico es vivir Una verdadera espiritualidad Porque la espiritualidad también se puede Fingir Usted lleva mucho tiempo en la iglesia Pentecostal Usted aprende los coritos Usted aprende las canciones Usted aprende cuando decir amén Usted aprende cuando aplaudir Usted aprende cuando ponerse de pie Usted aprende cuando sentarse Y ya tienes el sistema Eres un experto en el sistema Eres un experto en el sistema You can learn the system El sistema se puede aprender Pero el ser autentico Es lo que te lleva A una verdadera espiritualidad A una verdadera espiritualidad Y entro aquí a la fase final De mi sermón Para el beneficio De todos los que nos queremos ir O usted pensó que porque yo era el predicador Yo quería estar aquí toda la noche No señor Yo también me quiero ir I love you But not that much Entonces cuando Pablo dice Que vivamos en el espíritu Pablo está hablando De que nuestra espiritualidad Tiene que ser verdadera No una espiritualidad fingida Una espiritualidad verdadera Y como se logra la verdadera espiritualidad Ese es el desafío Vestir usted sabe como vestir Aplaudir usted sabe cuando aplaudir Ponerse de pie Ponerse de pie Usted sabe cuando ponerse de pie Decir amén Usted sabe cuando decir amén Si o no Pararse y sentarse Usted sabe cuando hay que hacerlo Pero como se logra Una verdadera espiritualidad Como se logra vivir Una vida verdaderamente En el espíritu Ese es el desafío Del cristiano Ese es el desafío Del cristiano Como se logra Yo descubrí tres formas Te las voy a regalar Rapidito 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 Porque nos tenemos que ir Número uno Tú logras una verdadera espiritualidad Cuando tú Tienes la percepción Correcta de Dios Tome nota pastor Que mañana es domingo Mañana tú tienes que Precantar en tu iglesia Yo te estoy regalando El sermón de mañana Ahora Cómo tú logras La verdadera espiritualidad Número uno Cuando tú tienes La percepción correcta De Dios Mire hermano Si usted va A nuestras universidades Si usted se va A la calle A una calle bien transitada Y usted le pregunta A cada persona Que pasa por ahí Qué concepto Tú tienes de Dios Todo el mundo Te va a decir algo Diferente Es más No nos vayamos Tan lejos Vayámonos a la iglesia Si ahora mismo Yo empiezo a preguntar Uno por uno Uno por uno Uno por uno Uno por uno ¿Cuál es la percepción Que tú tienes de Dios? Todo el mundo me va a decir Algo diferente Todo el mundo Todo el mundo Porque la percepción de Dios Que nosotros desarrollamos Está basada en las experiencias Que hemos tenido en la vida Algunos te dirán Dios es una deidad Que nunca está complacido Por más que yo haga Nunca logro complacerlo Ese es el concepto Que mucha gente Tienen de Dios En la iglesia Otros te van a decir Dios es una fuerza Impersonal Una fuerza impersonal No interviene En los asuntos De los hombres Él está allí Estático Y no se mete En nada De los asuntos De los hombres Otros te dirán Dios es uno Con el cosmos Y si tú quieres Ser uno con Dios Tú tienes que ser Uno con el cosmos Tienes que ser Uno con la naturaleza Tienes que buscar Ser uno Todo el mundo Te va a dar Una percepción Distinta Acerca de Dios Pero para tú Vivir una vida Verdaderamente En el espíritu Tú tienes que tener Una percepción Correcta De quien es Dios Una percepción Correcta De quien es Dios Vamos a la escritura Vamos a la escritura O usted O usted lo va a creer Simplemente porque Joberto Lugo Lo dijo No, no Vamos a la escritura Vamos a la escritura Juan capítulo 5 Escuche lo que dice No lo tiene que buscar Escúchelo Versículo 17 18 Y Jesús le respondió Mi padre hasta ahora Trabaja y yo trabajo Por esto los judíos Aún más procuraban matarlo Porque no sólo Quebrantaba el día De reposo Sino también decía Que Dios era Su propio padre ¿Por qué esto es importante? Sencillo Porque si usted Tiene una cultura hebrea Usted va a descubrir Que para los judíos Decirle Dios Decirle padre A Dios Es inaceptable Eso es inaceptable Inaceptable Dios es demasiado Excelso Dios es demasiado Grande Dios es demasiado Soberano Para yo decirle Padre Es más Los judíos Ni tan siquiera Jehová Mencionan Un judío Llega a entrar A una iglesia Pentecostal Hermano Y cae en una crisis No, no En serio Cae en una crisis Porque nosotros Decimos padre Nosotros decimos Dios Nosotros decimos Señor Tú eres mi dueño Señor Y los judíos Van a decir Pero ¿Y qué falta De respeto es esa? ¿Qué falta De respeto es esa? Porque en la mente hebrea En la mente hebrea El judío No tenía una percepción De Dios Como padre Dios era un Un ser Que había que temerle Dios era un ser Que Que tenía que estar Cumpliendo con todos Los mandamientos Porque si no Pero ¿Usted cree Que yo me estoy inventando Esto hermano? No, esto está aquí Cuando Jesús dijo Mi padre Trabaja Y yo trabajo ¿Qué quisieron hacer Los judíos? ¿Qué dice el verso 18? Matarlo Los judíos dijeron Eso es una falta De respeto Lo que tú acabas De decir ¿Cómo tú te atreves A decir que Dios Es tu padre? Ah La percepción Correcta ¿Cuántos? No, no, no No, no, no No, no Mira hermano Yo soy de los predicadores Que yo me disfruto Los sermones Yo disfruto Lo que yo hago Yo me disfruto Los sermones Acá arriba Yo solito Me lo estoy gozando Completo Aunque más nadie Se lo esté disfrutando Yo me lo estoy gozando Completo Acá arriba Solito Estoy having a party Santo Si Dios es santo Si Dios es soberano Pero Dios también es Padre Y por eso fue que cuando los discípulos dijeron Enséñanos a orar Era porque no sabían cómo orar Ahí está Ahí está Y cuando Jesús comienza a enseñarlos a orar Lo primero que le dice es Tú cuando ores dirás así Dios va nuestro El santo nuestro La deidad nuestra Usted no está conmigo No, no Yo no estoy faltando el respeto a Dios Para nada Dios sigue siendo santo Dios sigue siendo sublime Dios sigue siendo soberano Dios sigue siendo exceso Lo que pasa es Que Cristo vino A dejarnos saber Que la vida cristiana No se trata de un Dios Lejano Indiferente Se trata de una relación personal Se trata de una relación De padre a hijo De eso es que se trata La vida cristiana Mire hermano Yo le voy a decir algo Con mucho respeto Se lo voy a decir Se lo voy a decir Con mucho respeto Pero Y sabe que Alemano Lugo No tienen que votar De ningún sitio Él se va solito Yo tengo dignidad Yo me voy solito Yo me voy solito Pero mira Te voy a decir algo Con mucho respeto De nada vale Que tú sigas Todas las tradiciones Y todas las reglas Y todos los mandamientos Si no tienes Una relación personal Con tu padre De nada te vale De nada te sirve Usted piensa Que yo me estoy inventando esto Mire, mire, mire Mire, mire Mire, mire El Antiguo Testamento Tiene 613 mandamientos 613 Que tú tenías que guardar 613 No te sabes todavía El Salmo 23 Te vas a aprender 613 mandamientos ¿Ah? Sígueme, sígueme O sea Jesús vino A revelarnos El Padre Mateo 11, 25 Rapidito Rapidito, rapidito Rapidito, rapidito Rapidito Recaba unos minutitos Hermano Que es que a mí Me dio mucho trabajo Preparar esto Y usted sabe Lo frustrado Que uno se siente Uno como predicador Después que uno pasa Tanto trabajo Que no lo pueda terminar Esto es Bueno, si usted no es predicado Usted no va a entender esto Pero, pero mire Mateo capítulo 11 Versículo 25 27 En aquel tiempo Respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque escondiste Estas cosas De los sabios Y de los entendidos Y las revelaste A los niños Sí Padre Porque así te agradó Todas las cosas Me fueron entregadas Por mi Padre Y nadie conoce Al Hijo Sino el Padre Y ni al Padre Conoce a alguno Sino el Hijo Y aquel A quien el Hijo Lo quiere revelar Ahí está ¿Lo viste? ¿Lo viste o no lo viste? Ahí está Jesús vino A revelarnos ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Vino a revelarnos Al Padre Jesús vino A revelarnos Un Dios Que se mueve contigo En base a relación Jesús vino A enseñarle al judío Tú puedes tener Una relación personal Con el Padre Y yo Te lo voy A revelar Jesús Jesús En todo momento Llama a Dios Como Padre Lo llama ¿Cuántos tienen hijos Aquí? Levanten la mano ¿Cuántos tienen hijos? Dígame si es cierto O no Dígame si es cierto O no Tus hijos Son Tu mayor fuente De felicidad Pero simultáneamente Son tu mayor fuente De sufrimiento ¿Sí o no? Analiza lo que te estoy diciendo Tus hijos Son tu mayor fuente De felicidad Pero a la misma vez Serán tu mayor fuente De sufrimiento Cuando tú tienes A tus niños En el hospital ¿Cómo tú te sientes? Madres Que están aquí Dígame Padres Que están aquí Cuando tus hijos Están aquí Dígame si es cierto Que los sufrimientos De sus hijos Se convierten ¿En qué? En los sufrimientos Suyos ¿Sabes qué? Dios es Padre Tú tienes que tener La percepción correcta De Dios Dios es tu padre ¿Y sabes qué? Tú eres La mayor fuente De felicidad De Dios Porque Sofonía Sofonía Dice Que Dios Cantará por ti Zacarías Dice Que Dios Tiene tu nombre Tatuado En su corazón Mire que radical Es esto Mire que radical Es esto Dios es padre Y dígame Por más mal Que se porte tu hijo Cuando tú renuncias A ser su padre Dime Cuando tú vas Al cuarto De tu hijo Y le dices ¿Sabes qué? De ahora en adelante Yo no voy a ser más Tu padre Te duele Lo que hace Pero aún así Lo sigues Que Dios es padre Y el amor Es un atributo De Dios Y el amor Es un atributo Que Dios comparte Con los seres humanos Dios es padre Y aunque tú Le rompas el corazón Él no quiere Renunciar A ser Tu padre Aunque tú Te vayas lejos De él Él te dice Estás lejos De mí Pero sigo siendo Y te sigo amando No confunda amor Con salvación Porque en teología sistemática Uno El amor y la salvación Se enseñan Por separado Amor es una cosa Salvación es otra Dios te ama Pero no te puede salvar Hasta que tú No te arrepientes ¿Usted ve? Para lo que estaban diciendo Ya como que este Hermoncito No me está gustando A mí mucho No, no Escuche lo que estoy hablando Hermano Tengan una mente abierta Yo estoy siendo Teológicamente responsable Dios te ama Aunque tú no le sirvas Te ama Él ama al pecador Él ama al que no le sirve Él Dios te ama Su naturaleza es amor Dios ama al ser humano Pero no puede salvar al ser humano Hasta que el ser humano No sé qué No se arrepienta Amor y salvación Ay Dios Y hoy vine a decirte Que tu padre te ama Y que para tú vivir En una verdadera espiritualidad Tú vivir una verdadera vida En el espíritu Tú tienes que tener Una percepción de Dios Como padre Dios es tu padre Te corrige Claro que sí Que padre no corrige a su hijo Te corrige Te enseña Pero te ama Te ama My God Usted no conoce gente Que usted dice A ese hombre muchacho Eso es más malo Eso es más que la mamá Lo ama Usted no escucha Que usted Usted no escucha A ese hombre Eso es lo más malo Que hay La única que lo puede amar Es la madre Porque lo parió No Dios te ama Jesús dice en Juan Capítulo 20 Versículo 17 Jesús le dijo No me toques Porque aún no he subido A mi padre Más ve y dile A mis hermanos Esto me gusta Porque Jesús no dice Ve y dile a mis discípulos No dice Ve y dile a los apóstoles ¿Sabes lo que dice? Dice ve y dile a mis Hermanos Y si Jesús te llama hermano ¿Qué quiere decir eso? Si Jesús los llama hermano ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el mismo Padre Pero dile que voy a mi padre Y a vuestro padre A mi Dios Y a vuestro Dios La verdadera espiritualidad Se logra cuando tienes La percepción correcta de Dios La verdadera espiritualidad Se logra cuando vives En una relación Vives una espiritualidad Basada en relación Los 613 mandamientos Del antiguo testamento Jesús los resume en dos Jesús dice Esto se trata de relación No se trata de una lista Se trata de relación Jesús dice 613 mandamientos Eso te lo resumo en dos Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu fuerza Y a tu prójimo Como a ti mismo En esos dos mandamientos Se resume Todos los profetas Y toda la ley En esos dos mandamientos Y Jesús dice Amarás Amor se trata de Relación Termino mis hermanos Aquí Ustedes han sido hermanos Los pentecostales Más amables A los que yo le he predicado En todo el día de hoy Los más amables Han sido ustedes Nos vamos Nos vamos Nos vamos Lo que pasa es que Como yo vengo para atrás A Faro Santidad En 11 años Pues te tuve que predicar Un sermón Que te dure 11 años ¿Me entiendes? Para que cuando yo regrese En el aniversario 22 Te dure Y por último Y aquí termino Mis queridos hermanos My God Escucha esto Porque si te pierdes Esta última parte del sermón Perdiste una hora Y 17 minutos De tu tiempo ahí Escucha esto La verdadera espiritualidad My God Sacrificio vivo Pablo dice Yo les suplico Por la misericordia de Dios Presente sus cuerpos En sacrificio vivo En la mente del pentecostal Que es presentar el cuerpo En sacrificio vivo Una palabra Empieza con A Ayuno Como que somos pentecostales Asociamos inmediatamente El sacrificio vivo Con el ayuno Y no es que eso esté mal Pero eso no lo es todo No lo es todo En lo que implica Ser un sacrificio vivo Para entender esto Primero tienes que mirar Lo que es un sacrificio Y un sacrificio Es el acto De rendir una persona En ofrenda A una figura sobrenatural Eso es lo que dice El diccionario El acto de ofrecer De rendir una posesión En ofrenda A una figura sobrenatural O sea Nadie me obligó Nadie me lavó el cerebro Nadie me manipuló Yo mismo Voluntariamente Me entregué Aquí está el detalle Rafa Hay gente Hay gente que piensa Que tú eres ministro O que tú eres pastor O que tú eres pastor Porque tú no tienes Nada que hacer Con tu vida Y lo que mucha gente No sabe Es que cuando tú Miras para atrás Lo que tú ves Son pedazos De tu vida Que se han quedado En el camino Pedazos de tu vida Que jamás Los vas a poder Recuperar Dejaste la salud Dejaste tu finanza Y nadie te obligó El que tenga oído Que oiga Y el que oiga Que entienda Nadie te obligó Nadie te lavó el cerebro Nadie te manipuló No, no, no Este sacrificio No es porque me obligaron No fue que me amarraron Mira Jesús se sacrificó Porque Jesús le dijo a Pilato A mí nadie me quita la vida Yo mismo la pongo Y yo mismo la vuelvo a tomar Este mandamiento Recibí de mi padre Jesús dijo Tú no eres el que me vas a matar Los judíos no son los que me van a matar Yo me voy a Entregar ¿Todavía están los músicos aquí? Sí, no Se fueron Si hay algún músico Por favor Acompáñenme aquí Si están todavía aquí No sé Yo Voy a terminar mi sermón ahora Escuche esto Escuche esto Escuche esto Escuche esto La vida cristiana En que el centro de la vida cristiana Está el sacrificio Los pentecostales cometimos un error Por muchos años ¿Sabes cuál fue? Que glorificábamos demasiado el sufrimiento Lo glorificábamos demasiado Llegaba un misionero y decía Hermano llevo tres semanas durmiendo en el piso Con mi esposa y mis hijos Y todo el mundo Amén, amén La gente hasta lengua hablaba Abimael Qué gloria hay en tener un misionero durmiendo en el piso Cuando tenemos iglesias que tienen recursos Y que pueden ayudar Dígame Qué gloria hay en eso Qué gloria hay en eso No, 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 no No, no, no Y por eso es que mucha gente se fueron al otro extremo De parar de sufrir Porque nosotros era todo sufrimiento y sufrimiento Y casi nos flagelábamos Cuando tú no tienes que inmolarte Cristo ya fue inmolado por ti Pero el sacrificio hay que ponerlo dentro del contexto correcto En lo que es la vida cristiana Y en la vida cristiana habrá sacrificio El sacrificio es parte de la vida cristiana Es parte de la vida cristiana Jesús dijo en este mundo En este mundo tú tendrás aflicción Jesús dijo El camino no va a ser fácil Pero yo no te obligué Yo no te obligué Cuando yo te llame Yo te di la opción Tú tenías la opción De decir Sí o no Aquí nadie está aquí No, no, no Usted no está conmigo Aquí nadie, nadie Nadie está en el ministerio Porque Dios lo obligó Porque Dios Nadie está en el ministerio Cuando Dios te llamó Tú tenías la opción Y sabes que tú dijiste Usted no está conmigo Usted no está conmigo Usted no está conmigo todavía Yo sé que son las once de la noche Pero necesito a alguien que esté conmigo Todavía Más cara Cuando Dios te llamó Tú tenías la opción Tú podías decir Dejo la puerta cerrada Yo no quiero ser pastor Yo no quiero ser predicador Yo tengo mi posición Yo tengo mi oficio Yo tengo mi profesión Pero Jesús te dice Sígueme Y tú sabes lo que tú hiciste Como los apodas Salaya, quima Abimael Así te dice el Espíritu Santo Anda la maceta, rasquima Rema, maquenda, la salla Se llama sacrificio, viva No se llama fanatismo No se llama religión Se llama sacrificio, viva Yo he visto Yo he visto como tu corazón Se quebran Con las misiones Con los que no tienen Tranquilo Para que proveas A los que no tienen Rema la sanda La maceta, rama, mojote, vejete Y manzuey, cande, rama Catarama, mozanda Y la rama, mozanda, rama, mozanda Y la rama, mozanda, rama, mozanda Nadie me obligó Nadie me obligó Cuando Dios me llamó Él me dio la opción Yo tenía la opción Él tocó la puerta Él no abrió y entró Él tocó la puerta Él tocó la puerta Yo pude haber dejado la puerta cerrada Yo pude haber dicho Yo no quiero esta vida Yo quiero otras cosas Yo tengo otros planes Yo tengo otros sueños Pero hay algo que se llama entrega Hay algo que se llama entrega Hay algo que se... ¿Quién sabe de lo que yo estoy hablando? En este rato se levanta las manos Levanta las manos arriba ¿Quién sabe de lo que yo estoy hablando? Hay algo que se llama entrega Aleluya Hey, hey, hey Para acá, acá, acá Mira Mira cómo vamos a hacer Cuando yo subo el volumen Ustedes suben el volumen Cuando yo bajo el volumen Ustedes bajan el volumen Y si siguen mis instrucciones Nos vamos a llevar bien Por el resto de la noche Aleluya Sigue con la melodía que tienes Sigue con esa misma melodía Mi santa Con esa misma melodía Vamos, ayúdenme a comparte Ahí vamos, ahí vamos Oh, yo estoy hablando con gente que se entregó 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 Que el ministerio ha sido duro Claro que ha sido duro Que has cogido golpes Claro que has cogido golpes Pero a ti nadie te obligó A ti nadie te manipuló Cuando el Señor tocó la puerta Tú pudiste haber dicho Señor, yo lo quiero Yo quiero otras cosas para mi vida Yo quiero otras cosas Pero tú dijiste Voy a abrir la puerta Y me voy a entregar Me voy a entregar Me voy a entregar Me voy a entregar Voy a dar mi vida En ofrenda Voy a dar mi vida En sacrificio Voy a dar mi vida Cueste lo que cueste Y de esto Es que se trata la vida cristiana De entrega De entrega Sacrificio significa La destrucción de algo Por el bien de otra cosa Escuchate eso Rafa La destrucción de algo Por el bien de otra cosa Déjame 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 leerte un verso Que hay en 2 Corintios Amén Que mucha gente le pasa por encima Pablo dijo En 2 Corintios capítulo 12 Aleluya Y yo con el mayor placer Gastaré lo mío Y aún yo mismo Me gastaré del todo Por amor de vuestras almas Aunque amando más Sea amado menos ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Pablo dice No importa Que yo tenga que dejar mi vida Por esta causa Que yo tenga que dejar mi vida Por este evangelio Que yo tenga que dejar mi vida Por este llamado Aunque me tenga que gastar Gastaré de lo mío Y aún yo mismo Me gastaré Más caro Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Aún yo mismo Abasate a la calle Aún yo mismo Me gastaré Aún yo mismo Me gastaré Y la pregunta aquí es ¿Cuánto tú estás dispuesto A sacrificar? ¿Cuánto tú estás dispuesto Abasata Siento la gloria de Dios Siento la gloria de Dios Ay, ay, ay Prepárate 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 Que la gloria de Dios Ha inundado esta casa La gloria de Dios Ha inundado esta casa La gloria de Dios Ha inundado esta casa Pablo dice yo me gastaré No se llama religión No se llama fanatismo Se llama Sacrificio Vivo Ay, Dios mío Se llama Sacrificio Vivo Aunque amando más Yo sea amado menos Se llama sacrificio vivo Aunque dando aceptación Me respondan con rechazo Se llama sacrificio vivo Amas Estar aquí amas Aleluya Se llama sacrificio vivo Y tu espiritualidad crecerá De acuerdo al nivel de sacrificio Que tú estés dispuesto a dar De acuerdo al nivel Más calma Levanta las manos Levanta las manos Que siento la gloria de Dios En esa casa Suéltate y sacúdete Suéltate y sacúdete Que aquí está la gloria de Dios Suéltate y sacúdete Que aquí está la gloria de Dios Se llama Sacrificio Vivo Se llama Entrega Total Se llama Entregarlo todo Entregarlo todo Entregarlo todo Entregarlo Y por esta caos Mi Dios Y por esta causa Tú puedes hablar en lengua Y danzar en el espíritu Y todavía tener áreas en tu vida Que tú no has entregado a Dios Y Pablo dice Tú quieres lograr Una verdadera espiritualidad Preséntate Delante de Dios Como un sacrificio Que me conviene Que yo mengue Para que otro crezca Eso se llama Sacrificio Vivo Que voy a derramar Mi alma Voy a derramar Mi alma Todos los días Moriré un poquito Todos los días Moriré un poquito Todos los días Moriré un poquito Que muera quien yo soy Para que Cristo Pueda vivir en mí Que muera quien yo soy Para que Cristo Pueda vivir en mí De esto se trata La vida cristiana Si tú no habías aprendido Esto en todos los años Que llevas en el Evangelio No sé qué has estado Escuchando Y no sé quién Te ha estado alimentando Pero de esto se trata La vida cristiana De esto se trata De decir Señor Tú lo diste todo por mí Yo lo voy a dar Todo por ti Por esta causa Daré mi vida Por esta causa Lo daré todo Por esta causa Lo entregaré todo Por esta causa Por esta causa Lo entregaré todo Lo entregaré todo Levanta las manos Por arriba Por esta causa Lo entregaré todo Lo entregaré todo Por esta causa Y Pablo te dice Si yo hablo de sacrificio vivo Es porque yo sé Lo que es un sacrificio vivo Pablo dice Número uno Por causa de él Soy muerto Todos los días Soy contado Como oveja Llevada al matadero Y luego dice Número dos Shema rakanda Masai Número dos Dice Pablo Número dos Por el cual lo he perdido Todo Dice Pablo Yo te dije Yo te dije Que me ibas a pasar Y se enseño Que me ibas a pasar Yo te dije Que me ibas a pasar Y tú sabías Que me ibas a pasar Y tú sabías Que me ibas a pasar Que me ibas a pasar Venga la mocheta Aquí Se trata de entregar Se trata de entregar Y vemos Ycko Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 auténtica, la vida cristiana es una vida de verdad my God y ustedes son gente que aman a Dios ustedes son un pueblo que ama a Dios aleluya eso a mí no me queda la menor duda pero son un pueblo que ama a Dios y la más allá aleluya, pero la diferencia vuelvo y repito y vaya a la redundancia la diferencia no está en cuanto tú sepas o cuanto tú conozcas, la diferencia no está, aleluya en cuanto conocimiento tú hayas adquirido la diferencia está en cuanto de ti tú estás dispuesto a entregar cuanto de tu vida tú estás dispuesto a entregar how much of your life are you willing to surrender cuanto de tu vida tú estás dispuesto a entregar solo así seremos cristianos auténticos solo así lograremos autenticidad en el cristianismo solo así seremos viviremos una verdadera espiritualidad varón dice el señor necesitaba que yo te aguara mira machenga vacía si alguien ha visto el cajón si alguien ha visto el cajón cómo te aguara no te aguara así ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Está fluyendo el Espíritu de Dios en este lugar! ¡Está fluyendo el Espíritu de Dios en este lugar! ¡Aleluya! 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 ¡Aquí está el Espíritu de Dios! ¡Aleluya! ¡Y hoy tú estás delante de Dios! ¡Hoy usted está delante del Señor, hermano! ¡Hoy estás delante del Señor! ¡Y carabacenla! ¡Y hoy es el mejor momento! ¡Hoy es la mejor oportunidad! ¡Hoy es el mejor momento para tú entregar sin reserva todo! ¡Todo! ¡Entregarlo todo! ¡Y carabacenla! ¡Entregarlo todo! ¡Entregarlo todo! ¡Delante de Él! ¡Levante todo el mundo sus manos, por favor! ¡Vamos a orar! ¡Quiero que levantes tu mano de esta forma! ¡Mírenme! ¡Todo el mundo mírenme! ¡Así! ¡Así de esta manera! ¡Así! ¡Mira bajando! ¡Así de esa manera! ¡Porque allí en esas manos! ¡Esas manos ahí juntas! ¡Esto es altamente simbólico y muy espiritual! ¡Es un ejercicio espiritual! ¡Allí con esas manos extendidas! ¡Dentro de esas manos usted va a poner su vida esta noche! ¡Su vida! ¡Su vida! ¡Póngala ahí! ¡Ponga su vida! ¡Su vida completa! ¡Su vida! ¡Su trabajo! ¡Su estudio! ¡Su vida completa! ¡Sus planes! ¡Sus sueños! ¡Sus anhelos! ¡Sus metas! ¡Su vida por completa! ¡Póngala ahí! ¡Aleluya! ¿Qué le podemos dar a Dios? Que ya Dios no tenga Pero le podemos dar nuestra vida Usted me dirá hermano Lugo Ya yo me convertí a Cristo hace tiempo Yo no estoy hablando de conversión Nosotros creemos Nosotros los pentecostales creemos que la salvación Ocurre en un momento dado en nuestra vida Pero luego de eso comienza un proceso Que se llama santificación Nosotros creemos en eso Y la santificación no ocurre de un día para otro La salvación ocurre al momento Que tú aceptas a Cristo Pero la santificación Va progresando A medida que tú vas entregando A medida que tú vas renunciando A medida que tú vas entregando Manta tus manos así Vamos a orar Vamos a orar Cuando usted escuche Sacha y Raymond Pasen por aquí Yo voy ahora por ustedes Rueguitos Pero pasen por aquí Ayúdenme con una Con una alabanza rapidito Acompañen a los músicos Que están Muy tristes Sin ustedes allí Esperándolos Entonces Aleluya Vamos a El último Hermano Cuando usted escuche Que yo diga En esta oración Yo voy a orar Y cuando usted escuche Que yo diga Señor Entrego Cuando usted escuche Que yo diga Entrego Usted va a gritar Pero con toda la fuerza De su corazón Usted va a gritar Todo ¿Qué vas a gritar? Todo My God Aleluya No se vaya Que si se quedó A esta hora Ya estamos en media vigilia Si se quedó A esta hora A lo que falta Que venga el resto My God Vamos a orar Vamos a orar Mira Remo Cuando tú escuche Que el pueblo Vista todo Ahí tú Le vas con todo ahí Ven Ahí sí Tiene los micrófonos Tiene los micrófonos Oremos 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 A la Bacanda Vasaya Y ahí con tus manos arriba Padre en el nombre de Jesús Aquí está tu pueblo Aleluya Aquí están tus hijos Santo Dios Padre Aquí está tu pueblo Señor Señor delante de ti Estamos Porque queremos Vivir Vidas cristianas Auténticas Queremos vivir Vidas cristianas Verdaderas Queremos vivir Vidas cristianas Fidedignas Fidedignas Aleluya Queremos vivir Vidas cristianas Y la Masaya Acreditadas Aprobadas No buscamos Que tú nos uses Solamente Buscamos Que tú nos Apruebes Yo no quiero Que Dios Solo me use Yo quiero Que Dios Me apruebe Procura Presentarte A Dios Como obrero Aprobado Y la Masaya Que Dios te use Pero que te apruebe Que te use Pero que te apruebe Que te use Pero que te apruebe Y ahora Señor Y ahora Señor Aquí ponemos En este altar Delante de ti En este altar Renunciamos A todo peso Renunciamos A todo pecado Renunciamos Ahora Hermano Prepárate Para entregarlo todo Prepárate Y la Masaya 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 Le va a rascar A la Masaya Le va a masaya Ayúdamelo 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 Y la Masaya Ayúdalo Mi madre Ayúdalo Y la Masaya Ahora Ahora Padre Ahora Padre Ahora Masaya Si hay algún mujer Que me ayude Estén vendiendo Está cayendo la gente Mejor el poder de Dios Está cayendo la gente Ura Masaya Aquí no vamos a fabricar La unción Aquí hay unción genuina Aquí hay unción genuina Ura Masaya Prepárate Prepárate Para entregarlo todo Prepárate Prepárate Amar Prepárate Y más Rema Masaya Dice el Señor Yo conozco tu lucha Yo conozco tu batalla Y yo he visto Cuantas piedras Satanás te ha puesto En el camino Mira Masaya Pero hoy te doy Espíritu de perseverancia Hoy te doy Espíritu de perseverancia Oh Ravashay Pensaste que te había olvidado Sala de la Iglesia Y yo conozco tu batalla Si te ha puesto La Iglesia Digga Y yo conozco tu batalla